Buenos días, estamos en la quinta sesión del modelo Parlamento Europeo de la Comunidad Autónoma de Andalucía, Ceuta, Melilla y Canarias y la verdad es que para nosotros Centro Inglés pues es un día de celebración porque en este acto de apertura que acabamos de tener, en este Monasterio de la Victoria, un sitio tan emblemático precisamente para celebrar nuestro quinto aniversario. Este quinto aniversario que, bueno, pues vivimos con mucha satisfacción porque cuando iniciamos hace precisamente cinco años no pensábamos que sería una experiencia tan buena para todos estos alumnos andaluces, esta oportunidad que estamos brindando para que puedan de verdad convertirse en verdaderos parlamentarios, que puedan tener actividades que les hagan desarrollarse de una manera de verdad en práctica de lo que sería un modelo de Parlamento Europeo. Hoy ha sido el acto de apertura, hemos tenido además representación por parte de la Delegación de Educación, por parte de la Concejalía y este apoyo que sentimos en esta actividad tan necesario también agradecemos. Así que damos el pistoletazo de salida a nuestro quinto aniversario porque a partir de ahora empezarán a trabajar, serán dos días de intenso trabajo parlamentario de todos estos jóvenes, de muchísimos colegios de la geografía andaluza y también muchísimos representantes de Canarias. Así que muchísima suerte desde aquí a todos los delegados. En el día de hoy hemos tenido la oportunidad de inaugurar la quinta sesión organizada por el Centro Inglés, mi reconocimiento y agradecimiento por esta quinta sesión, un año más que se consolida esta magnífica iniciativa donde permite participar a los centros educativos a nivel nacional. Son más de 20 centros, centros que se van sumando, se han sumado las distintas sesiones y que esto supone pues debatir temas tan importantes como el turismo sostenible, la filosofía del Parlamento Europeo, trasladarla a nuestros centros educativos para, bueno, hablar y establecer debates, puntos de consenso que sin lugar a dudas van a ser muy enriquecedores para el presente y para el futuro de nuestra sociedad. El modelo de Parlamento Europeo es un momento especial para, no solamente para los alumnos, que realmente pasan un fin de semana, tres días con los trabajos y defendiendo sus proyectos, sus propuestas y aprenden a funcionar exactamente con el mismo modelo que se trabaja en Europa, sino que eso produce unos resultados, o sea, realmente es productivo para toda la sociedad, por las ideas que se generan y sobre todo por las formas de hacer las cosas que se generan. Necesitamos jóvenes preparados para un mundo complicado pero bello y hay que luchar por él y aquí nos encontramos con 80 jóvenes en nuestra ciudad disfrutando de ellas. Estamos aquí en el Monasterio de la Victoria, lugar emblemático del Puerto de Santa María, con el que el Ayuntamiento ha querido colaborar con su sesión y estamos seguros que con estos pequeños grandes actos que está haciendo el centro inglés como anfitrión iremos consiguiendo entre todos, poquito a poco, una sociedad mejor. Acabamos de tener ahora el acto inaugural de la quinta sesión de Andalucía-Canarias-Ceuta-Emilia del modelo de Parlamento Europeo, la verdad que ha salido fantásticamente. Dentro de poco los delegados se reunirán con sus respectivas comisiones para elaborar durante el fin de semana una resolución. Una resolución que será discutida en la Asamblea el lunes y que es al final el evento más importante de la sesión. La sesión ha sido posible gracias al esfuerzo y la dedicación del centro inglés que ha organizado el evento en colaboración con la Fundación San Patricio y el Patronato MEP ya a nivel nacional. Es muy importante agradecer la labor de los profesores que son los que acompañan cada delegación. Cada delegación viene representada por un colegio y son alumnos de primer archidato los que componen el programa. Los MIPA alumni, los alumnos que ya han participado en los edificios anteriores, los que moderan los debates de las respectivas comisiones y luego también los de la Asamblea y también agradecer su trabajo y dedicación al programa. Las comisiones escogidas, los temas a debatir este año están relacionados con la inteligencia artificial, con el medio ambiente, también lo están con el turismo sostenible y ya también en diferentes cuestiones económicas del país. Creo que es un programa muy enriquecedor para los alumnos, los alumnos de primer archidato, creo que salen con un nivel de auditoría muy bueno y les aporta muchísimo a los estudiantes. Así que nada, estoy muy agradecido de ser presidente de la sesión y espero en el futuro que eventos como estos se sigan organizando. Muchas gracias.